Respóndeme una pregunta. ¿El salario que tú tienes, lo que tienes en tu nómina, consideras que es adecuado, que es justo? Algunos de vosotros tenéis además la responsabilidad de establecer estructuras salariales dentro de vuestra organización o de aprobarlas si sois directivos, que sean eficaces, que sean motivadoras, en general, que sean óptimas para el funcionamiento de vuestra organización. Bueno, hoy os voy a contar cuáles son las propiedades que tiene que cumplir un sistema de remuneraciones para que podamos considerarlo óptimo dentro de nuestra organización. Hola, mi nombre es Iñaki Allende, soy el director de estrategipersonas.com. Si aún no lo has hecho, te recomendamos que te suscribas, que le des a la campanita. Semanalmente, en principio los lunes y los jueves, estaremos incorporando nuevos vídeos que van a facilitar que mejores tus competencias y van a ayudar a vuestras organizaciones a alcanzar sus expectativas. Bueno, hay cuatro características fundamentales en todo sistema de retribuciones óptimo. El primero es la equidad. Equidad y justicia vendrían a ser similares, pero justicia es un término que tiene muchas connotaciones éticas, morales y fundamentalmente a lo que yo os puedo ayudar es a aplicar técnicas. Se entiende por equidad que las personas que más contribuyen vean reflejado en su retribución ese mayor valor que están aportando a sus organizaciones. Es decir, el que más aporta, más gana. A veces es difícil valorar esa contribución, pero con las técnicas que voy a contar va a ser posible. Te recomendamos que veas este vídeo hasta el final. En segundo lugar, la estructura salarial tiene que ser competitiva. Es decir, que sea acorde con los salarios que se cobran en el sector, en la región, en la actividad que desarrolla sus operaciones vuestra organización. Ahí tendremos que mirar qué es lo que hay en el mercado, en la sociedad, en el resto de la economía. Y finalmente tendréis que tomar una decisión sobre en qué nivel retributivo queréis colocar vuestra organización. En términos generales podemos decir que si el nivel salarial de vuestra organización está entre el 90% y el 110% de lo que en organizaciones similares se cobra, el efecto sobre la implicación y la motivación no va a ser mucho. Eso sí, cuando estamos fuera de ese intervalo, muy posiblemente las personas van a tener mayor o menor tendencia a quedarse o a irse de la organización. Lógico, si tu organización está pagando el 80% de lo que se viene pagando, de lo que se viene retribuyendo en el resto de empresas similares, las personas se van a pensar muy mucho si no conviene irse. Igualmente, si nuestra organización está remunerando en un nivel del 120% en comparación con otras organizaciones similares, las personas van a tender a quedarse. Pero ojo, en tercer lugar, nuestra estructura salarial tiene que ser sencilla de manejar. Si hay demasiados elementos que restan transparencia a cómo estamos remunerando, esto va a tener dos efectos negativos. El primero es que los costes de administración de todo ese sistema salarial van a ser superiores en tiempo, incluso en presupuesto que tenemos que pagar a proveedores, asesorías, etcétera. Y también, muy posiblemente, que nuestros profesionales van a tener mayor dificultad para entender cómo se remunera en la organización. Y eso puede tener efectos adversos sobre el nivel de motivación general. Y finalmente, que sea sostenible. Nuestra estructura de costes pueda soportar ese nivel de remuneración que hemos establecido. Piensa que en la mayor parte de las organizaciones los salarios son el principal componente de gasto, de coste, dentro de nuestra estructura. En la mayor parte de las organizaciones los salarios se sitúan entre el 35 y el 65 por ciento del presupuesto general. Por lo tanto, es clave el establecimiento de una estructura salarial de acuerdo a estos cuatro principios que te acabo de contar. Imagínate este ejemplo, una pequeña empresa cuyos salarios son estos. ¿Dirías que es una empresa que tiene una estructura salarial equitativa? Bueno, dependerá evidentemente del nivel profesional en el que se halla cada una de estas personas que hemos dibujado en el gráfico, en la tabla. En principio, personas que están en un mayor nivel de responsabilidad deberán tener un salario mayor y eso no resta ni un ápice de la equidad con la que remuneramos. Si trazamos una línea, una función entre estos salarios, veremos que alguna de las personas queda por encima de esa línea, teniendo un nivel menor dentro de la organización y otras, sin embargo, que quedan por debajo. Bueno, podremos estar diciendo en términos generales que esa relación entre el nivel salarial y el nivel ya nos da algunas pistas de saber si nuestra estructura salarial es la correcta o no. El siguiente paso es pensar cuál es el ajuste a medio y largo plazo para que esos salarios terminen siendo no solamente competitivos, sino también equitativos y que el ajuste sea asumible por parte de nuestra organización, es decir, que el sistema sea sostenible. Recuerda, eso sí, que cuando revises tu nómina te van a aparecer distintos conceptos. Por ejemplo, bajo la legislación española, esos conceptos son fundamentalmente cuatro. El salario legal o salario de convenio, lo que nos marca que como mínimo tenemos que estar cobrando en función de nuestro nivel o nuestra ocupación. En segundo lugar, la mejora voluntaria, que la empresa de forma voluntaria nos incrementa ese salario mínimo, ese salario base. En tercer lugar, los complementos por aspectos objetivos. Por ejemplo, si tenemos movilidad geográfica, si somos bilingües o trilingües, si nuestro puesto tiene un cierto nivel de peligrosidad, esos complementos que de forma objetiva se pueden demostrar pueden no ser permanentes en el tiempo, que en el momento que desempeñemos una función que no los exige, esos complementos los podremos estar perdiendo. La mayor parte de esos complementos vienen especificados o viene la ley general del trabajador o viene en el convenio sectorial o de empresa que hayáis firmado. Y finalmente las dietas son costes que en función de la actividad que hayamos tenido en ese periodo, la empresa digamos que nos devuelve. Imagínate los gastos por kilometraje en tu vehículo, los gastos de alojamiento, manutención por tus viajes necesarios para el desempeño de tu función. Todos esos aspectos no se consideran parte del salario bruto porque son, en principio, tan solo la devolución de los costes que has tenido que incurrir para tu normal actividad. Por supuesto, verás otros conceptos desagregados como cuál es la parte de tu salario bruto, que se te retiene por impuestos o que se aporta a los regímenes de seguridad social. Recuerda que estamos publicando vídeos todas las semanas, normalmente el lunes y el jueves. Gracias a nuestros vídeos puedes mejorar tus competencias y ayudar a tu organización a cumplir sus expectativas. Te dejamos además nuestros datos de contacto en la descripción por si quieres realizarnos cualquier consulta sobre esta cuestión.